Bueno, luego de los hechos violentos de ayer en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que dejó tres muertos y tres casas quemadas, hoy la situación prácticamente se normalizó en la ciudad. En el lugar hay presencia de autoridades federales, por lo menos 100 elementos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército, policías estatales, municipales, que ya tomaron el control de la zona. El alcalde Mariano Díaz aseguró que los hechos violentos de ayer fueron porque ciudadanos intentaron hacer justicia propia luego de la muerte del líder de los artesanos Jerónimo Ruiz y todo lo que le presentamos ayer. Por cierto, hoy la Embajada de los Estados Unidos en México lanzó una alerta de seguridad para sus ciudadanos en San Cristóbal de las Casas luego precisamente de los hechos que ya le narramos, por lo que recomiendan mantenerse alerta y tener un perfil bajo en caso de visitar San Cristóbal de las Casas en Chiapas.